y 6 ¿Qué está haciendo, mam? ¿Suelita, está? Sí, ahí está Renativo. ¿Dónde está? Bienvenido, Renatío. ¿Cómo estás? Renato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para la víctima, ¿qué está haciendo ahí? Ah, tu ley abuelita ¿Qué está haciendo ahí? ¿Para qué? Para juntar ceniza, para el jabón negro Ah, ¿con eso juntas ceniza para el jabón negro? Ajá, para lavar nuestra Ah, bueno Yo pensé que más vas a hacer necesito abuelita ¡Jesús! ¿Cómo estás abuelita? ¿Cómo estás por todo? Por aquí estoy triste ¿Por qué? Y repito, está bien, mal la señora ¿Por qué dice usted? Ella mandó a avisar que la mamá se iba a traer Dice que saber qué le pasó El negrito, el ojo El que miramos ya Ya tiene con lentes Ah, ¿lo operaron? No sé No sé Con lentes, dice que andan Y tienen como se andan ¿Un bastón? Ajá Y ya mandó a avisar que la mamá se iba a traer ¿Con qué tiestas tengo? ¿Y qué dice Ranatí? No, lo vamos a ir a traer Pero no, ya no vivo allí donde ¿Y dónde vive ahora? Hay un lugar que le dicen ¿Dónde vive Ranatí? No, la verdad yo no sé Él no lo conoce Él no lo conoce De diez años me vino más pequeño de allá ¿Pero por dónde será donde vive? Ah, por... Por Momos ¿Por Momostenango? Sí Perdí quien no vive allí ¿Qué unidad creyente? Salamán 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 No sé cómo se llama el lugar ¿Dónde es eso? Ni de A mí me cuenta la tía, la Sashita Ese es... Tiene que pasar más de la capital Después se va a un por saber a dónde Pero quién le dijo a usted Mi hija Que está en la capital ¿Antes ya tiene el número de él? ¿Y por qué no le pide el número? ¿Nos vamos a poner en contacto nosotros Para ver en realidad dónde está él? Sí ¿Cómo? ¿Qué le iban a ver, sí? No sé mamá Es que nosotros cuando pasamos Y nos acordamos La abuelita Lancha La pasamos a ver Ah, siempre muchas gracias Sí mandaron a avisar A muchachos sobrinos de él Es una impedida Y también en la silla de redes Ese es que tiene su número Con él Ese muchacho le llamó Pero y el abuelito Ahora se quiere venir para acá Se quiere venir ¿Y quién lo va a cuidar? Yo voy a cuidarse ¿Y así ya no va a poder salir a lavar? Ya no ¿Y qué va a hacer mamá? Nada ¿Tú está dispuesta a cuidar al abuelito? No voy a cuidarse Ya está muy ansián ya Ya está muy ansián ¿Y él pide venirse para acá con usted? Sí Ya lo decidió que se va a venir Ajá Ajá Y como dijo Señor Que se arrepintió Él cuando estaba bien galán Como yo le estoy contando al pato Cuando estaba bien galán Ahí Dios Señor Olvídese Tenía una sucacera por aquí ¿Cómo se ponía a chupar? Sí Se ponía a chupar Ah Con toda una mujer Así son todos los hombres mamita Cuando están pollonazos Ajá Ahí están con una y con otra Ajá Cuando ya los dejan solos Los buscan a uno otra vez Ajá ¿Verdad? Sí la mujer Ay No lo voy a grabar Lo van a mirar allá ¿Dónde? Allá en el teléfono del muchacho ¿Ah? En el teléfono del muchacho Ah Le han pedido Ajá Ajá Todos lo miren ahí está allá Ah la miran a usted Lo miren pues Ah Entonces así ¿Se viene sentada ahí en la cama? Mamá Pero entonces si el viejito la está viendo Mándale un saludo ahí Dígale que lo quiere mucho Él no tiene teléfono ¿Entonces cómo la mira él en el video? Saber cómo hace para mirar Ajá Solo el muchacho le han pedido que tiene teléfono Ah el muchacho le dice al viejito Ajá Ah Y así Usted viene Y sabes qué voy a hacer Mire pues mamá Nosotros Nosotros siempre la venimos a encontrar contenta ¿Y hoy qué le pasa? Mire pues La vamos a ayudar Pero necesitamos el número de teléfono Donde nos vamos a comunicar ¿Sí? Pero ya no llore No llore abuelita El ojo El ojo que más pienso yo porque el niño le grita que miramos bien Ese no lo tiene bien Ah pero el otro si lo tiene bien No sé cómo está señor Va pero no llore Busca el número de teléfono y nosotros nos vamos a comunicar con la familia Ajá ¿Sí? Me voy a pedir Él Él Lo tiene Renatío No Él tiene el número de mi patojo en la capital Bueno entonces que Renatío Renatío Nos puedes hacer el favor De hablar con tu hermana Pero no ahorita Sino más tarde Hablas con ella Y le pedís el favor que te dé el número de teléfono Para comunicarnos con la familia de tu papá Si queremos hablar con ellos para ver si es cierto que él se quiere venir para acá con la abuelita Es como decir yo sé Él dice que Dice que Que me dijo mi hijo Que Mami me está decidido Usted que lo va a cuidar a mi papá Me dijo Porque ya no está a cavarle los ojos Me dijo mi papá Ajá Es que eso también usted se tiene que poner a pensar Si Porque si lo va a tener aquí ya no va a poder salir a trabajar Ya no señor Ya no Es lo que estoy pensando yo ¿Y qué va a comer? Ajá Y cambio allá Él me imagino que lo atiende su familia pues No señor No? Oria no señor Como le digo yo señor Que vieran Que Mi viejito Cuando estaba sano Ay dios señor No me Y yo estoy viviendo ahí con eso Ay dios Compraba tres libras de poipa de los piernotes Las pechudos Ajá Y compro un manujón de cebolla que es grande Y tres libras de tomate y una bolsona de pan Y papá Como que peor que su mujer lo hace a mi cuñada Ah para ella Para ella Bueno es para mí Ajá Y yo Olvídate de ese dicho Palabras eh Pero usted lo quiere verdad Yo lo quiero Usted lo ama mucho Como es papá de mi De mi varón y papá de la patota Se ríe Renatío Renatío Ahí nos haces el favor Oíste Pediste el número de teléfono Queremos ayudar a la abuelita Landa Será que se sabe todavía el ojo ya no Pues sería de verlo mamita Porque si ya lo operaron Ajá Si ya lo operaron Y tal vez no salió viendo la operación Él perdió totalmente su ojo Sí Ahora si no ha ido con un doctor Posiblemente haya solución Verdad Dios Ajá Andan a operar Entonces tal vez lo operaron Tal vez Y como dije yo Más mejor un par de lentes Para que sea blanco Tiene visto más buenas A mi abuelita chula Va ya no llore No la queremos ver triste Uy Sí sí No la queremos ver triste Porque usted siempre es bien contenta Bien alegre Yo me le di al pató Y me le conté a la tía de la casita Ajá Le conté Ya no lo vaya a consentir Ya no Me dice Usted lo va a cuidar Usted lo va a mantener Me dice Lo mantengo pues Porque es papá de mis hijos La verdad si va a implicar muchos gastos acá Pero bueno Sí ¿Qué es su deseo? Para llevar para bañarse Y no tienen que llevar No tiene que bañarse Ajá No tienen que llevar para la pila Ajá A bañarse Ajá Y ese es el pató Y Renatío que piensa Está de acuerdo Que se venga el papá para acá Renatío está de acuerdo ¿Estás de acuerdo en que se venga tu papá? Bien Sí ¿Vas a ayudar a la abuelita a cuidarla? Sí Yo tanto deseo verlo Pero como el pueblo es grande Sí Ya no sé cómo está ahí Ajá Pero con el número de teléfono Hacelo un favor Para el pasaje Mira pues Primero sería de irlo a traer Ajá Para Averiguar hasta dónde está Ajá Si es posible que nosotros vayamos Ajá Ajá Ahora si está demasiado lejos Donde implique uno o dos días de camino Yo dudo que vayamos porque por el trabajo ¿Verdad? Nos sacrificaríamos Uno todavía Uno todavía lo aguanta Sí Pero ya todos no podemos porque tenemos obligaciones Sí Pongámoslo pues Pongámoslo pues que Será un de madrugada de aquí A las cinco de la mañana A todos le buscan solución Sí Y ya uno Pongámos que el pueblo de él Le hemos emocionado Ajá Ayer salían una a las cinco de la mañana Aquí en la primera Yo no conozco allá abuelita No conozco Yo siempre En el pueblo de él Todas las caídas Conozco En Mazate me pierdo Y allá no Allá no Ajá Sí Allá todo lo conoce Entonces usted va a ser nuestro GPS Y así estoy Sí Y como digo Yo les cuento a la persona Y como usted bien Como usted bien ahorita No está él Me dice ¿Cómo pues? Ahorita morcí Me regalan otro almuerzo por allá Me lo coma Le dije Si me llamen el otro Me lo como Le dije Yo como sin Usted come cualquier cosa Come de todo Ajá Y me como como uno Tres, cuatro veces al día Así Y un ratitito Claro No creces la cena Al muerto No, yo Ahorita No, ahora que sea Ajá ¿Eh? ¿No le ha amado a usted abuelita? No Sí Bueno, como no le ha amado Hoy trajimos ¿Qué más? Hoy le trajimos panito abuelita Pero no le queremos ver triste hoy Contenta Le diera señor Que Eh Como dijera yo Que Como es papá de mis hijos Pues Como dijera ¿Cómo se dice? ¿En qué motivo? ¿Por qué? Como Lo que pasa mamá Que conforme van pasando los años El cuerpo se va deteriorando ¿Verdad? Los años no pasan por gusto Ajá Si no, pregúntame a mí A mí me cuesta ver Y hasta Diego se burla de mí Señor Si Como dijera yo ¿Y él no tiene DPI? ¿No tiene DPI? No Es lo que yo digo Es que ¿Será que le irán a dar su DPI? ¿Y será que no lo podrán meter en la tercera edad? Bueno No sé Esos trámites Yo no sé nada de eso Pero sería de informarnos Yo dije que la Sarpita fue meterme Vaya, sería de preguntar Pero ya teniendo ¿No?